Ahora hablaremos de una enfermedad que si bien no es muy frecuente, lo que nos interesa de revisarla es el concepto. El concepto de esta enfermedad es la alteración que existe en la esteroidogénesis. El principal cuadro clínico de esta patología tiene que ver con el hiperandrogenismo que acompaña a una deficiencia enzimática, la cual es fundamental para explicar este padecimiento. La hiperplasia suprarrenal congénita pudiera hacer pensar que estamos hablando de un trastorno donde hay un exceso de función de la corteza y en efecto en parte es así, pero hay otra parte que es la fundamental en la cual hay una imposibilidad de la corteza suprarrenal para producir tanto cortisol como aldosterón. Para comprender esta patología revisaremos ya de una forma mucho más sintética el proceso de la esteroidogénesis. Lo importante de este diagrama, el cual ya manejamos en el capítulo anterior, es determinar y conocer e identificar dónde están los trastornos enzimáticos y qué es lo que sucede con el sustrato. Es decir, sabemos que el colesterol es la fuente para la producción de los esteroides. A través de la acción de la proteína STAR, ese colesterol es procesado y la acción de la 20-22 de esmolasa, que es el CIP-11A1, la va a transformar en pregnenolona. Pregnenolona va a ser sujeta de varias reacciones enzimáticas. Este diagrama nos plasma muy bien los tres tipos de esteroides de los cuales disponemos. Mineralocorticoides en esta columna, glucocorticoides en esta otra y esteroides sexuales. La pregnenolona, pues, es el origen de cada uno de estos tres procesos. A través de la acción de la hidroxiesteroide deshidrogenasa 3, la pregnenolona es transformada en progesterona. Esta progesterona es sujeta de la acción de la 21-alfa hidroxilasa, que es esta CIP-21A2, para transformarse en desoxicorticosterona. Finalmente, mediante la acción de una 11-beta hidroxilasa y de una aldosterona sintetasa, daría como producto final aldosterona. Ahora bien, ¿qué pasa si aquí no hay acción enzimática como tal? O bien, esta acción se ve disminuida, ya sea por una deficiencia o por alguna mutación, o por ambas cosas, como lo veremos después. Si está bloqueado, pues, este paso porque no hay una actividad adecuada de 21-alfa hidroxilasa, entonces todo el sustrato de progesterona en este nivel y en este otro se va a ir hacia la producción de de hidrohipiandrosterona y androstendiona, es decir, de andrógenos. Lo mismo sucede con el paso de 17-hidroxipragnenolona a 17-hidroxiprogesterona. En este mismo nivel está actual la 21-alfa hidroxilasa. Entonces, los pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita, la más común que es por deficiencia de 21-alfa hidroxilasa, se van a ver imposibilitados de producir tanto cortisol como aldosterona porque hay un bloqueo en la enzima que permite esa reacción. Todo el sustrato, pues, progesterona y 17-hidroxiprogesterona se va a ir a la producción de androstendiona. Y si es en un nivel más alto, 17-hidroxipragnenolona terminará produciéndose la de hidrohipiandrosterona. Entonces, no tendremos una actividad adecuada de cortisol ni una actividad adecuada de aldosterona. Esa es la hiperplasia suprarrenal congénita. Hay distintas modalidades de hiperplasia suprarrenal congénita, ¿sí? Pero sin duda, solo revisaremos la que es secundaria a la deficiencia de 21-alfa hidroxilasa. ¿Por qué es la más común? Hay tres variedades, tres fenotipos de la deficiencia de 21-alfa hidroxilasa. La variedad perdedora de sal, la variedad virilizante simple y la no clásica o tardía, que de hecho es la que en adultos vamos a ver con mayor frecuencia, sin duda. Las otras dos variedades son más bien diagnosticadas en la infancia, incluso en etapas muy tempranas de la vida. Si estamos hablando de un defecto enzimático que lo que produce es un incremento en la cantidad de andrógenos, entonces, la presencia de genitales ambivos es un dato muy, muy importante a considerar. Esta deficiencia enzimática es congénita, como su nombre lo dice. Entonces, desde la vida intrauterina ya existe esta deficiencia. Y es muy importante esto para explicar por qué los genitales no se llegan a desarrollar en este tipo de pacientes. Y es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes dentro del gran capítulo de la endócrino-pediatría, que es los genitales ambivos. Para la variedad perdedora de sal, en general es diagnosticada muy temprano. Y lo que tenemos desde el punto de vista enzimático y hormonal es una reducción en la cantidad de aldosterona, un incremento en la cantidad de renina, una reducción en la cantidad de cortisol, y la 17-hidroxiprogesterona, que es fundamental para el diagnóstico, está extremadamente elevada. El nivel de actividad de la 21-hidroxilasa es lo que marca la diferencia entre las distintas variedades de hiperplasia suprarrenal congénita. Como ustedes ven en este cuadro, en la variedad perdedora de sal prácticamente no hay actividad de 21-hidroxilasa. En cambio, en la forma virilizante simple, puede haber cierta actividad de la enzima de 1-5%, y en la no clásica o tardía, hasta un 50%. Eso explica por qué muchas veces es diagnosticada en etapas de la adolescencia tardía o incluso de la adultez temprana. En la forma virilizante simple, podemos tener niveles de aldosterona relativamente normales. Entonces, la actividad mineralocorticoide puede llegar a ser suficiente para no presentar a estos pacientes hipercalemia. Los niveles de 17-hidroxiprogesterona son elevados, pero no tanto como en la variedad perdedora de sal. En cambio, en la no clásica, son mucho menos todavía los valores de 17-hidroxiprogesterona, y debido a esta actividad enzimática que aún está presente, incluso hasta en el 50% de su actividad, lo cual hace que sea un diagnóstico diferencial de otros estados de hiperandrogenia. Otra forma de clasificar los cuadros clínicos que llega uno a ver en este tipo de enfermedades, es decir, hay genitales ambivos o no hay genitales ambivos, niveles de aldosterona, niveles de renina, niveles de colpisol, y desde luego niveles de andrógenos. Entonces, en la variedad clásica perdedora de sal, que es la que no tiene nada de actividad de la 21-hidroxilasa, si el feto es masculino o el feto es femenino, eso marca diferencia. Si es masculino, en general, los genitales serán normales. Pero si es femenino, tendremos amigüedad de genitales, porque hay una exposición a andrógenos desde la vida intrauterina. En la variedad clásica virilizante, si es masculino, en general, también tendremos genitales normales, porque ya hemos dicho que no hay hiperandrogenismo en hombres, ¿acaso se podrá manifestar como una pubertad adelantada? Y en los femeninos habrá ambigüedad de genitales. En la variedad no clásica, como ya dijimos, en general, podemos tener genitales básicamente normales, aunque puede haber aumento de clítoris, y eso es algo que hay que explorar en las pacientes con estados hiperandrogénicos severos. Los niveles de aldosterona serán bajos en la variedad clásica perdedora de sal, porque no habrá síntesis de aldosterona ni en la más mínima cantidad. Y habitualmente tendremos valores normales de aldosterona en la variedad clásica virilizante y en la variedad no clásica. Cortisol, igualmente. Entonces, este es un cuadro de insuficiencia suprarrenal, manifestada por deficiencia de mineralocorticoides y de glucocorticoides con andrógenos elevados. Lo más importante a recordar en nuestro nivel es que la enfermedad existe y que se explica por una deficiencia en actividades de varias enzimas. Como ya dije, hay distintos tipos de hiperplasia suprarrenal congénita, pero sin duda la más frecuente es aquella en la cual la 21-alfedroxilasa es la que tiene una actividad deficiente. Aquí tienen algunas otras causas de hiperandrogenismo de acuerdo a las distintas edades en las que se pueden presentar. De acuerdo a ello, serán nuestros diagnósticos diferenciales. En la etapa prenatal, la hiperplasia suprarrenal congénita del feto, el aumento de andrógenos de origen materno, básicamente por hiperplasia suprarrenal congénita de la madre, o bien por tumores suprarrenales y ováricos que producen precisamente estas sustancias. Algunos fármacos, sobre todo los andrógenos y los progestágenos, pueden manifestarse por cuadros clínicos de hiperandrogenismo. En los lactantes, otra vez, la hiperplasia suprarrenal congénita ocupa un lugar importante y, desde luego, los tumores secretores de andrógenos. Los síndromes de Cushing en los lactantes son patologías relativamente raras, pero entran en el diagnóstico diferencial. En la etapa prepuberal, una pubarquia prematura, la hiperplasia suprarrenal congénita, los tumores y el síndrome de Cushing son las principales causas de hiperandrogenismo a esta edad. Y en las niñas y adolescentes, el síndrome de ovario poliquístico, que ya hemos comentado en otros espacios, la hiperplasia suprarrenal congénita, la cual aquí sería la variedad tardía o no clásica. Los tumores, el Cushing, la hiperprolactinemia, por el hipogonadismo que producen, con una sobrecompensación en la producción de andrógenos, la obesidad, no olviden, el metabolismo periférico de los andrógenos y de los estrógenos, que tiene lugar en el tejido graso, y entre más tejido graso haya, terminará produciéndose andrógenos. La hiperplasia suprarrenal tiene un tratamiento farmacológico y si tenemos una deficiencia de mineralocorticoides y de glucocorticoides, el tratamiento es con este tipo de sustancias. Si tenemos una variedad perdedora de sal, el tratamiento específico será utilizando fludrocortisona, que es el único mineralocorticoide sintético del cual disponemos. Para la deficiencia de glucocorticoides, se utilizarán finalmente este tipo de fármacos. A diferencia de la insuficiencia suprarrenal típica, en la cual habitualmente se utiliza predisona o bien hidrocortisona, para el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita, lo que más se utiliza es dexametasona. Incluso en este tipo de enfermedad, a diferencia de la insuficiencia suprarrenal primaria, el horario incluso cambia porque se da la principal dosis en la noche. Eso tiene que ver con disminuir el pico circadiano de secreción de ACTH que ocurre en la madrugada. ¿En quién debemos sospechar hiperplasia suprarrenal congénita? Bueno, en un feto o en un neonato, desde luego aquel que tiene genitales ambivos. En las edades tempranas de la vida, en la infancia, pues aquel que tiene una pubertad adelantada. En el caso de los hombres, y aquella que tiene hirsutismo o datos clínicos de hiperandrogenismo, si es una niña. En las etapas tardía, aquellos cuadros de hiperandrogenismo severo que se llegan a confundir con síndrome de ovario poliquístico y que en algunas ocasiones nos hacen ver, nos hacen la necesidad, pues, de distinguir entre un ovario poliquístico y una hiperplasia suprarrenal congénita. El pronóstico en general de estos pacientes, pues depende mucho de si se trata de una variedad perdedora de sal o bien de una clásica, una no clásica tardía. La no clásica tardía, en general, si se controla bien, la evolución es buena. En este capítulo de hipertensión endócrina, abordaremos las principales causas de hipertensión arterial que se relacionan con la hipersecreción hormonal. Desde luego que los cuadros clínicos más típicos relacionados con hipertensión endócrina siempre son el feocromocitoma y el hiperaldosteronismo primario. Sin embargo, como veremos, hay distintas causas en distintas hormonas, pues, que explican por qué un paciente puede tener hipertensión. lo más importante a considerar es en quién deberíamos sospechar una hipertensión secundaria. Lo importante de detectar una hipertensión secundaria es que existe una causa potencialmente reversible, potencialmente curable. Por eso es importante abordar este capítulo de una manera general. ¿En quién deberíamos sospechar una hipertensión endócrina? Hace algunas décadas la respuesta es que hubiera sido más simple. Consideraríamos a pacientes en realidad menores de 30 a 40 años con hipertensión, sin obesidad. Sin embargo, actualmente la explosión precisamente en la obesidad hace que tengamos pacientes con hipertensión esencial entre comillas. Se le conocía como esencial porque no había una causa directa que explicara la presencia de hipertensión más allá de la obesidad. Aunque como veremos cuando abordemos diabetes y desde luego la hipertensión veremos que no es tan esencial y que no es una hipertensión que no tenga una explicación. Entonces, actualmente resulta un poco más difícil definir en quién deberíamos estudiar la hipertensión y tratar de buscar una causa. Pero podríamos de manera general incluir a pacientes que no tienen obesidad, que no tienen diabetes, que en general no tienen manifestaciones clínicas de otra enfermedad. y si las tienen entonces considerar la presencia de una hipertensión secundaria. La principal causa de hipertensión arterial secundaria tiene que ver con el riñón, es decir, la reno vascular. Esa es la principal causa de hipertensión arterial secundaria. Pero los segundos, terceros, cuartos y quintos lugares que le siguen a esta hipertensión reno vascular tienen que ver con hormonas. Tienen ustedes aquí una tabla en la cual se resumen las principales causas endócrinas de hipertensión arterial. Aquí están divididas por hormona de la que estamos hablando. Entonces, las causas dependientes de adrenales, desde luego que está el feocromocitoma y el hiperaldosteronismo primario. Otros estados de elevación de corticosteroides como la hiperdesoxicorticosteronismo, la hiperplasia adrenal congénita, ya sea por deficiencia de 11-beta-hidroxilasa o de 17-alfa-hidroxilasa. La deficiencia de 21-alfa-hidroxilasa no se acompaña de hipertensión arterial. Resistencia al cortisol y el síndrome de Cushing, todas estas son causas potenciales de hipertensión arterial endócrina secundaria, pues, a trastornos hormonales. Las causas tiroideas, pues, desde luego que el hipertiroidismo sobre todo, pero el hipotiroidismo también se relaciona con hipertensión arterial, aunque con un mecanismo mucho más relacionado con la aterosclerosis. Las causas dependientes de paratiroides también es bien conocida. El exceso de paratormona que lleva hipercalcemia es una causa de hipertensión arterial secundaria. Y causas dependientes de hipófisis, sobre todo las que tienen que ver con la hipersecreción de cortisol por un tumor hipofisiario que es secreta ACTH o bien la acromegale, la cual ya hemos abordado en otras partes de este curso. Esas son las principales causas de hipertensión relacionadas con la, con hormonas. Este cuadro que tienen ustedes aquí explica, creo que de manera muy resumida, lo que uno debe buscar, lo que uno debe considerar y cómo, es decir, ante cuáles datos clínicos uno debería considerar una patología o la otra. Cuando hablamos de catecolaminas, cuando hablamos de mineralocorticoides o bien de otras causas endócrinas, ya hemos revisado en otras partes del curso cómo diagnosticar buena parte de los trastornos que tienen que ver con suprarrenales, con tiroides, con hormona de crecimiento, todas ellas causas de hipertensión endócrina. A manera de resumen, las catecolaminas, cuyo cuadro característico o cuya enfermedad que produce exceso de catecolaminas es el feocromocitoma paraganglioma, tiene datos clínicos que nos orientan a sospecharlo. La presencia de síntomas paroxísticos, respuestas un poco extrañas de algunos antihipertensivos cuando nosotros tratamos a los pacientes con hipertensión, sobre todo si hablamos de catecolaminas que van a estimular al sistema alfa, si nosotros utilizamos beta bloqueadores vamos a tener una elevación abrupta de la hipertensión, una exacerbación de la hipertensión arterial que ya tenía este paciente. Esto se debe, no lo olviden, a que existe un equilibrio entre sistema simpático y parasimpático. Entre sistema beta y alfa también hay cierto equilibrio. Los dos del sistema simpático, uno favorece mucho más la vasoconstricción periférica como es el alfa y el beta favorece un poco, modula un poco esta vasoconstricción. Entonces, si nosotros bloqueamos el sistema beta a través del uso de beta bloqueadores, entonces lo que tendremos será una especie de liberación del sistema alfa, lo cual llevará a una exacerbación, lo cual no deseamos a la hora de utilizar esos fármacos. una hipertensión que es resistente al tratamiento nos debe hacer sospechar también que estamos ante una causa endócrina o bien una causa secundaria. La presencia de una masa adrenal que se encuentra de manera accidental nos debe hacer sospechar también que estamos frente a un feo cromocitoma. Y bien, también el estar ante antecedentes familiares de primera línea pues con hipertensión. cada una de estas características nos pueden orientar a nosotros, nos pueden alertar que estamos frente a una causa o que debemos buscar una causa de la hipertensión en este paciente determinado. En el caso del hiperaldosteronismo primario o aldosteronismo primario pues así a secas de lo que se trata es de un exceso en la producción de mineral corticoides sobre todo aldosterona. ¿En quién deberíamos sospechar un aldosteronismo primario? Bueno, aquel paciente que tiene hipertensión arterial que resulta de difícil control. Le llamamos de difícil control cuando se utilizan dosis altas de antihipertensivos y aún así no logramos las metas de tratamiento. hay algunos otros datos que nos pueden orientar a que ese paciente hipertenso puede tener una hipersecretión de aldosterona. La hipocalemia que no se presenta en todos los casos pero que sin duda cuando está en un paciente hipertenso obliga a considerar el diagnóstico de aldosteronismo primario. Igualmente las masas adrenales incidentales o bien la amnia obstructiva del sueño son datos que obligan a considerar el diagnóstico de aldosteronismo primario. Otros estados relacionados con elevación de mineral o corticoides son los que tienen que ver con la desoxicorticosterona. Aquí básicamente un tumor que la produce o bien la hiperplasia adrenal congénita ya dijimos la variedad 11 por deficiencia de 11 beta hidroxilasa o la de 17 alfa hidroxilasa son las que se acompañan de hipertensión arterial porque a diferencia de la 21 alfa hidroxilasa aquí en esta lo que no va a haber son andrógenos y todo el sustrato se va a ir hacia la conversión a mineral o corticoides finalmente hay otras causas endócrinas como ya dijimos entre ellas está pues el hipercortisolismo el hipertiroidismo el hipotiroidismo la hipercalcemia que acompaña habitualmente al hiperparatiroidismo la cromegale para cada una de estas cuatro grandes categorías de causas de hipertensión arterial endócrina tenemos afortunadamente la manera de diagnosticarlas y a su vez de tratarlas hablaremos de dos principalmente en este capítulo el feocromositoma que es un tumor que produce catecolamines puede ser epinefrina norepinefrina sobre todo aquí tienen ustedes la principal vía metabólica de las catecolaminas el catecol el anillo catecol que es el que se deriva en todas una de ellas terminará produciéndose tirosina como factor común de ahí la transformación a dopamina a dopa primero a dopamina a norepinefrina y a epinefrina es un camino metabólico bien conocido tienen ustedes las estructuras de cada uno de estos compuestos en la parte de arriba epinefrina norepinefrina y dopamina y la forma en la que se metabolizan la monoaminoxidasa tiene mucho que ver en el metabolismo como la catecol o metiltransferasa dependiendo de cual sea la enzima que actúe nosotros iremos metabolizando cada uno de estos compuestos hasta llevarla al ácido vanillir mandélico que es una vía final hace algunas décadas la forma de diagnosticar feocromocitomas era a través de la medición del ácido vanillir mandélico afortunadamente ya no es necesario medir este compuesto y hemos incrementado mucho nuestra capacidad de diagnosticar un feocromocitoma a través de la medición de metanefrinas normetanefrinas la medición de estos metabolitos es el estándar de oro para el diagnóstico del feocromocitoma signos y síntomas relacionados a la secreción exagerada de catecolaminas habitualmente por un tumor se parecen mucho a cuadros de ansiedad se parecen mucho a un hipertiroidismo hay que tratar de distinguirlos lo mejor posible ansiedad diaforesis disnea dolor epigástrico y dolor torácico cefalea habitualmente pulsátil intensa la hipertensión en paroxismos sobre todo aunque no todos los pacientes con feocromocitoma tienen el paroxismo típico de hecho se habla que no más allá del 50% de los pacientes con feocromocitoma tienen hipertensión en paroxismos como es el cuadro típico entonces hay un buen porcentaje de pacientes que aunque no tienen paroxismos si tienen feocromocitoma la presencia de náusea y vómito palidez y palpitaciones así como el temblor e insisto que se parece mucho a un cuadro de un hipertiroidismo severo y algunas veces tendrá que ser el diagnóstico diferencial ya que el hipertiroidismo también puede causar hipertensión arterial algunos otros datos ya de una secreción mucho más crónica es otra vez la ansiedad una falla cardíaca congestiva sobre todo cuando la evolución ha sido bastante crónica y el miocardio ha estado expuesto a una hipersecreción de catecolaminas ustedes que ya revisaron cardiología sabrán muy bien que dentro de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca está la hiperactividad simpática como uno de los primeros datos que lleva finalmente al deterioro en la función miocárdica otros datos poco habituales la hiperglucemia la hipotensión ortoestática que también se puede presentar y la pérdida de peso aunque estos son mucho menos específicos decíamos que la tirotoxicosis es una situación que habitualmente deberemos descartar en este tipo de pacientes porque se parecen mucho pero hay otros datos por ejemplo los tumores pancreáticos sobre todo la insulinoma pues va a causar hipoglucemia y la hipoglucemia va a causar como manera compensatoria una hipersecreción de catecolaminas entonces debemos distinguir cada uno de los cuadros en la menopausia también puede haber estos datos caracterizados por bochornos causas cardiovasculares de síntomas similares pues es una angina un ángor desde luego que me va a dar me puede dar hipertensión diaforesis temblor dolor torácico una arritmia cardíaca con bajo gasto como una un flóter auricular una fibrilación ventricular una taquicardia supraventricular cada una de estas de estas de estas patologías nos va a dar como fenómeno básico como una cada una de ellas bajo gasto y entonces el bajo gasto nos va a llevar a cuadros inconfundibles desde el punto de vista clínico con la hipersecreción de catecolaminas porque en buena parte pues en realidad son causados por eso la hiperventilación aquellos pacientes aquellas pacientes sobre todo porque es más común en mujeres donde están sujetas a una crisis de ansiedad severa hiperventilan y entonces tienen todos estos datos muy parecidos a un feocromocitoma y la utilización de algunos fármacos también nos puede llevar a cuadros muy muy similares desde el punto de vista neurológico neuropatías autonómicas cuadros de enfermedad vascular cerebral epilepsia diencefálica una migraña sobre todo cuando es muy intensa síndrome de taquicardia ortostática cada una de esas situaciones que se caracterizan también en la par por lo menos en parte en su respuesta a la secreción exagerada de catecolaminas y otras causas mucho más raras sobre todo el síndrome carcinoide el síndrome carcinoide que es un tumor que produce otro tipo de sustancias como son la serotonina y también tienen cuadros muy muy parecidos al feocromocitoma entonces después de revisar todas las posibles patologías que me dan un cuadro muy similar al feocromocitoma podríamos resumir cuáles son los datos de alerta para el médico que le pueden orientar que le deben hacer sospechar que está frente a una hipersecreción de catecolaminas y muy posiblemente frente a un feocromocitoma este es un cuadro que nos dice cuáles son las indicaciones para examinar bioquímicamente a los pacientes con cuadros clínicos como los que ya platicamos la presencia de síntomas paroxísticos o cuadro que sugiera exceso de catecolaminas una respuesta paradójica a los tratamientos antihipertensivos como ya lo explicamos para los beta bloqueadores una hipertensión resistente a tratamiento cuando utilizamos más de tres fármacos a dosis plena si no logramos un control la presencia de una masa adrenal descubierta de manera incidental habitualmente durante el protocolo de otro tipo de enfermedad obliga a evaluar bioquímicamente este paciente desde luego si el paciente ya es conocido con ferocomocitoma o paraganglioma pues de parte en su seguimiento tendremos que llevar una medición de las catecolaminas una predisposición hereditaria para ferocomocitoma aquí entra aquel gran capítulo que es la neoplasia endocrina múltiple que veremos posteriormente esas son las principales indicaciones para buscar ferocomocitoma la medición de metanefrinas es el estudio de elección para el ferocomocitoma el presente cuadro refleja una serie de estudios que han abordado la sensibilidad y especificidad de las metanefrinas para el diagnóstico podemos medir las metanefrinas en dos lugares en plasma y en orina la sensibilidad y la especificidad la tienen ustedes representada en esta gráfica en plasma la sensibilidad alcanza hasta prácticamente el 99% en orina disminuye 1% y la especificidad en plasma es mucho mejor se acerca al 90% cuando en orina si reduce bastante prácticamente a un 70% en conclusión la mejor forma de medir metanefrinas es en plasma ¿contamos con este tipo de estudios en México? sí en general se pueden hacer sin mayores complicaciones gran parte del problema del abordaje diagnóstico de los pacientes con ferocomocitoma es que hay una buena cantidad de fármacos que nos pueden modificar el resultado tanto en plasma como en orina la lista de fármacos que tienen ustedes es bastante variada y algunos de estos fármacos son de uso bastante común como el paracetamol el paracetamol tiene la capacidad de alterar los niveles plasmáticos de catecolaminas en plasma perdón en plasma y en orina también el abetalol y el esotalol y todos los metabloqueadores la alfametildopa los antidepresivos tricíclicos la fenoxibensamina los inhibidores de la monoaminoxidasa desde luego que los simpaticomiméticos pues la incrementarán el uso de algunas otras drogas como la cocaína también van a incrementar la cantidad de metanefrinas en plasma y nosotros debemos estar muy alertas a la hora de interpretarlo debemos recabar lo mejor posible el antecedente de ingesta de fármacos recientes entonces si estamos ante un cuadro clínico que nos haga sospechar feocromocitoma bueno en la medida de lo posible debemos descontinuar los fármacos que pudieran afectar la medición que vayamos nosotros a hacer y podemos medir si la sospecha clínica es alta es mejor medir las metanefrinas en plasma o en orina ahora bien eso si nuestra sospecha es alta si nuestra sospecha es baja pero no podemos descartar del todo ese diagnóstico nos piden medir en orina solamente ¿por qué? porque la sensibilidad es similar ustedes deben tomar en cuenta que la medición de metanefrinas en orina y en plasma tienen precios bastante diferentes es mucho más caro medirlas en plasma uno debe tomar también eso en cuenta entonces si nuestra sospecha es baja y medimos la cantidad de metanefrinas en orina y resultan normales podemos descartar el diagnóstico de una manera fiable puesto que la sensibilidad del estudio es alta si nuestra sospecha es alta entonces podemos medir la en orina o podemos medir la en plasma si los valores son normales y nosotros seguimos teniendo dudas es mejor medirla cuando hay una crisis cosa que puede resultar bastante difícil puesto que las crisis son bastante impredecibles el paciente tendría que estar durante una crisis de paróximo para que nosotros lo midamos ¿a qué se debe esta situación? bueno básicamente se debe a que los tumores no siempre están secretando las hormonas y a veces eso es lo que nos cuesta trabajo detectar un tumor puede estar produciendo catecolaminas y de repente cesar en su producción lo cual va a ser muy difícil confirmar el diagnóstico bueno una vez que hemos hecho las mediciones ya sea por sospecha altas por sospecha baja si estamos por encima del valor normal entonces estamos ante un feocromocitoma una vez que hemos confirmado la hipersecreción de catecolaminas entonces pasamos a la segunda parte que es tratar de localizar el tumor haremos un estudio abdominal la tomografía o la resonancia magnética nos pueden ayudar mucho si no hay imagen por resonancia o por tomografía entonces los estudios de medicina nuclear van a ser los que llevaremos a cabo un rastreo con metayodo benzil guanidina será el estudio de elección nosotros si encontramos el tumor en las suprarrenales le llamaremos feocromocitoma si lo encontramos en la cadena simpática lo llamaremos paraganglioma como hemos visto en otros apartados de diagnóstico de enfermedades endócrinas no siempre los valores nos permiten dilucidar de manera 100% segura si estamos frente a un estado de hipersecreción o no de alguna hormona determinada para las catecolaminas esta no es la excepción y por eso a veces tendremos que echar mano de un test aquellos pacientes que tienen valores por encima de lo normal pero no concluyentes para hipersecreción de catecolaminas nosotros tendremos que llevar a cabo el test de supresión con clonidina no andaremos mucho en esto puesto que no lo aplicarán ustedes pero es importante que sepan que existe bien este es un cuadro mucho más enfocado al paraganglioma es decir aquel tumor que no se encuentra en las adrenales sino que se encuentra en la cadena simpática en la cadena simpática hay un tumor que produce catecolaminas entonces nuestra imagen de suprarrenales será negativa para tumor entonces nosotros debemos buscar desde la base del cráneo adrenales y extradrenales síndromes como el bonghiperlandó mutaciones en el oncogen red o la neurofibromatosis son enfermedades que se pueden acompañar de paragangliomas el estudio de elección para buscar un tumor que no se encuentra en las suprarrenales volvemos a recalcar es el rastreo con metayodo benzil guanidina así lo veríamos nosotros esta es la imagen de un gamma-grama con metayodo benzil guanidina son imágenes de cuerpo entero vamos a buscar desde base de cráneo tórax y abdomen y las hipercaptaciones que ustedes ven son por tumores obviamente este es un metastásico el feocromositoma puede tener un comportamiento benigno pero también lo puede tener maligno en esta imagen ven ustedes una masa localizada en la suprarrenal izquierda otra masa y como lo veríamos nosotros cuando hacemos un estudio gamma-gráfico la neoplasia endocrina múltiple es un síndrome importante aunque no es muy frecuente pero otra vez como la hiperplasia suprarrenal congénita lo importante de conocer estos síndromes es lo que implica en su fisiopatología como su nombre lo dice se trata de síndromes endócrinos múltiples que tienen como característica fundamental la presencia de tumores habitualmente hipersecretores de hormonas en distintas tejidos glandulares desde hipófisis desde tiroides desde suprarrenales y paratiroides que son los principalmente involucrados muchas veces otros tipos de tumores en tejidos neuroendócrinos como el intestino por ejemplo también acompañan a la neoplasia endocrina múltiple son dos los principales síndromes neoplasia endocrina múltiple tipo 1 y tipo 2 la característica fundamental de estos síndromes es que existe una herencia autosómica dominante se sabe muy bien cuáles son los genes afectados en el caso de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 el gen se conoce como men o menina por neoplasia endocrina múltiple tipo 1 y en el caso de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2 el gen afectado es el oncogen red en el caso del oncogen red actúa como un proto-oncogen en el caso del NEM1 es un gen que suprime tumores entonces al haber una mutación en este gen va a permitir que varios tumores se puedan desarrollar esto es lo más relevante el compromiso hipoficiario para tiroideo cáncer medular de tiroides entero pancreático feocromocitoma son los principales sitios afectados en los dos síndromes y eso es lo que los distingue el uno del otro el compromiso hipoficiario aparece en la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 al igual que el compromiso entero pancreático lo cual no sucede actualmente en el tipo 2 y en el tipo 2 aparece el cáncer medular de tiroides lo cual no sucede en el tipo 1 el compromiso hipoficiario perdón el compromiso para tiroideo puede aparecer en los dos y el feocromocitoma puede aparecer en los dos pero sin duda donde sucede con mayor frecuencia es en la neoplasia endocrina múltiple tipo 2 una vez que se diagnostica una neoplasia endocrina múltiple desde luego que el tratamiento va enfocado a la resección de los tumores posteriormente a ello la restitución de la hormona correspondiente la otra causa clásica de elevación hormonal que lleva a hipertensión es la elevación de aldosterona como mineralocorticoide que es saben ustedes muy bien que incrementará la reabsorción de sodio y agua a nivel renal lo cual llevará a hipertensión arterial y frecuentemente a hipocalemia ya decía a la hora de sospechar entre una y otra la presencia de hipocalemia más hipertensión nos debe hacer descartar el diagnóstico de hiperaldosteronismo tienen ustedes aquí una forma muy general del metabolismo del sistema renina angiotensina aldosterona a partir de una prorrenina se producirá renina en las células de la mácula densa la cual actuará sobre un angiotensinógeno que viene del hígado para dar como resultado final la producción de angiotensina 1 la angiotensina 1 será sujeta de la acción de la enzima convertidora de angiotensina a nivel pulmonar principalmente para producir angiotensina 2 y la angiotensina 2 tiene sus receptores específicos a nivel renal produciendo esos efectos que ven ustedes ahí un incremento en la síntesis de aldosterona estimulando directamente a la aldosterona sintetasa un incremento en la constricción del músculo lisovascular un incremento en la liberación de norepinefrina y epinefrina desde la médula adrenal y un incremento en la actividad central simpática con un incremento a su vez en la liberación de vasopresina todos estos efectos llevan consigo la elevación de la presión arterial a partir de esta misma angiotensina 2 serán producidas otro tipo de angiotensinas 3 y 4 habitualmente fragmentos inactivos cuando hablamos del sodio hablamos que el principal regulador del sodio era la vasopresina a través desde luego de la regulación del agua para el caso del potasio el principal regulador del potasio es la aldosterona entonces es el sistema renal angiotensina aldosterona la liberación de aldosterona va a estar regulado por los niveles de potasio la liberación de aldosterona alterará regulará el balance de potasio si hay un exceso en la actividad de aldosterona habrá una retención de sodio lo cual incrementará el volumen circulante y este incremento modificará la perfusión renal a través de la acción sobre las células yuxtaglomerulares esas células yuxtaglomerulares producirán liberación de renina la cual ya vimos en el cuadro anterior que es lo que va a hacer sobre estas mismas células yuxtaglomerulares hay otros efectos otros reguladores las mismas catecolaminas el mismo potasio y las células de la macula densa que ya comentábamos que van a regular van a tener allí osmoreceptores y varios receptores que van a ser o van a van a estimular pues la secreción de estas células yuxtaglomerulares así funciona de manera general el sistema renina angiotensina aldosterona y su potasio las causas adrenales de hipertensión arterial las podemos dividir de acuerdo a los niveles de renina y de aldosterona eso nos facilita mucho el abordaje de estos pacientes si yo tengo un exceso de aldosterona porque hay un tumor que la produce esta aldosterona producida por el tumor no está sujeta a la regulación fisiológica normal entonces si el sistema a nivel de las células yuxtaglomerulares funciona bien entonces yo tendré una renina baja entonces los pacientes con renina baja y aldosterona alta estas son las principales causas que yo debo considerar el adenoma productor de aldosterona que apunta abona para el 35% de los causas de hipertensión de causa adrenocortical pero como ustedes ven la principal causa de hipertensión adrenocortical tiene que ver con la hiperplasia bilateral idiopática la cual constituye el 60% de los casos de aldosteronismo primario entonces la principal causa de hipertensión arterial secundaria hipersecreción de aldosterona no es el adenoma productor sino es la hiperplasia bilateral idiopática hay hiperplasia unilaterales aunque abonen solo para el 2% de los casos y hay carcinomas que también son bastante raros hay hiperaldosteronismos familiares y aldosteronismos remediables por glucocorticoides también son causas bastante bastante raras de hipertensión adrenocortical para nuestros fines valga recordar que las dos principales causas las cuales constituyen el 95% de los casos con hiperaldosteronismo primario son en primer lugar la hiperplasia bilateral idiopática para un 60% y el adenoma productor de aldosterona para un 35% de los casos ahora bien si tengo renina baja y tengo aldosterona baja entonces debo considerar la posibilidad de un hiperdesoxicorticorticosteronismo aquí básicamente las patologías que ya hemos platicado como la hiperplasia adrenal congédita por deficiencia de 11 beta hidroxilasa y 17 alfa hidroxilasa son las principales a considerar o bien un tumor que esté produciendo precisamente desoxicorticosterona el síndrome de Cushing también es un síndrome que podrá dar hipertensión arterial pero con mediciones de renina y de aldosterona bajas lo cual nos ayuda a distinguirlo de un aldosteronismo primario cuando considerar examinar a un paciente buscando hiperaldosteronismo primario porque créanme que no siempre uno lo puede sospechar por cuadros clínicos como ya dije la hipertensión más hipocalemia es la principal la principal razón pero una hipertensión resistente también lo es la presencia de un incidental o madrenal como ya lo hemos platicado o una o que la hipertensión inicie antes de los 20 años en general hay dos picos para la presentación de hiperaldosteronismo primario antes de los 20 años y después de los 60 entonces la edad no siempre nos ayuda mucho a distinguir entre una cosa y otra una hipertensión severa arriba de 160 de sistólica o de más de 100 de diastólica a pesar del tratamiento nos deben hacer sospechar una causa secundaria en general aldosteronismo primario no es la excepción la forma de medir de confirmar la presencia de un hiperaldosteronismo es a través de las mediciones de aldosterona plasmática conocido como PAC y la medición de la actividad de renina plasmática eso nos va a ayudar mucho una aldosterona plasmática arriba de 15 con una disminución de la actividad de renina plasmática a menor de 1 o bien una concentración plasmática de renina por debajo del límite de detección más el cociente aldosterona plasmática actividad de renina plasmática más de 20 nos sugieren fuertemente la presencia de un hiperaldosteronismo una vez que hemos confirmado el aldosteronismo entonces igual que el focromocitoma igual que la acromegalia igual que el Cushing nosotros primero confirmamos el diagnóstico bioquímico y después buscamos la imagen la tomografía de glándulas adrenales es un estudio bastante útil y se considera el estudio de elección para búsqueda de tumores adrenales si tenemos lesiones unilaterales y podensas habitualmente más de un centímetro con marcada hipertensión arterial la edad nos puede ayudar a discriminar a quien le vamos a hacer el muestreo venoso porque el muestreo venoso es el estudio invasivo que nos va a poder distinguir sobre todo cuando uno toma en cuenta que la hiperplasia bilateral es la causa más frecuente uno tiene que descartar eso no siempre la imagen nos ayuda a distinguir entonces el definir si son las dos glándulas adrenales las afectadas o solo es una es muy importante para la hora del tratamiento cuestiones técnicas que ustedes deben considerar es estas diferentes determinaciones que nosotros podemos hacer en relación a aldosterona plasmática actividad renina plasmática y concentración directa de renina solo para cuestiones de información de ustedes lo principal lo que más hacemos en la actualidad es la medición de aldosterona plasmática y de actividad de renina plasmática medida en nanogramos por mililitros hora uno debe ser muy cauto a la hora de interpretar los estudios que se le reportan desde el laboratorio ya que las unidades son fundamentales el cociente actividad de renina plasmática aldosterona arriba de 30 que es lo que señala aquí esta esta referencia es altamente sospechoso de hiperaldosteronismo primario el fundamento de este cociente implica que si la aldosterona es alta para que yo considere que hay un tumor que produce un exceso de aldosterona la renina debe estar baja y entre más alta sea la aldosterona y más baja la renina el cociente desde luego resultará mucho más alto yo no puedo pensar en un aldosteronismo primario si mi cociente es igual a uno si tengo renina baja y aldosterona baja o bien si tengo renina alta y aldosterona alta porque el cociente me saldrá cercano a uno eso me descarta el hiperaldosteronismo primario al igual que el feocromocitoma gran parte de la complicación para la evaluación endócrina de estos pacientes es que hay muchos factores que la influyen y estos son toda la lista de fármacos que pueden influir en el resultado y nosotros debemos descartarlos y debemos suspenderlos por lo menos dos a tres semanas previos a que se realice el estudio como ustedes ven algunas situaciones son más fáciles algunas situaciones son más difíciles por ejemplo los antihipertensivos pues si estamos ante un paciente hipertensio muchas veces tendremos que utilizar fármacos que afecten lo menos posible la secreción de aldosterona entonces los inhibidores de la enzima convertida en proteensina los bloqueadores ARA2 son fármacos que deberemos evitar en la medida de lo posible bien no ahondaremos demasiado en los estudios dinámicos para el hiperaldosteronismo porque aquellos pacientes que insisto tienen un cociente arriba de 30 son altamente probables tener un hiperaldosteronismo pero y los que están muy bajos son poco probables pero los que están en medio los que tienen 25 de cociente los que tienen 22 con un cuadro clínico bastante sugestivo muchas veces nosotros deberemos igual someter a pruebas estos son algunos de los test que utilizamos para esto la carga oral de sodio el test de fludrocortisona son los más utilizados el test de captopil nos puede ayudar también bien son las alternativas de tratamiento antihipertensivo en estos pacientes ya que no podemos usar IECAS ya que no podemos usar ARA2 bueno la hidralacina el verapamil que es un cáncer antagonista de liberación sobre todo su modalidad de liberación lenta el prazosin el doxasosin que son bloqueadores alfa pueden ser los que más utilicemos la hidralacina o el o el o lo o o